¿Se pueden cerrar ventas de alto valor? Lo vemos, así que acompáñenme. Negocios en Digital 864. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa Yaseo en el podcast en el que estamos todos los días apoyando a los profesionales, empresas que quieran visibilizar sus negocios dentro de todos los medios digitales. Ya saben, esto se trata de este video podcast y hoy estamos un jueves más, jueves 13 de enero del 2022. Guau, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo. Mucha gente me dice, Katia, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede cerrar ventas de alto valor en una sola llamada? Pues claro que sí, ya lo vamos a revisar. Pero claro, vamos a entrar un poco en materia, ¿no es cierto? Un clúster de ventas es, digamos, antes que nada, antes de entrar al tema de clúster de ventas, a mí me gustaría que aterricemos. ¿Qué es esto de las ventas de alto valor? ¿A qué nos referimos con ventas de alto valor o ventas de high ticket? Bueno, digamos que son ventas o transacciones o, digamos, ventas incluso consultivas hechas con montos superiores a 1,500, 3,000, 5,000 en adelante. O sea, montos grandes de venta, ¿sí? Donde hay una propuesta alta de valor. Por eso el tema de alto valor o high ticket, ¿sí? Esto básicamente para arrancar. Ahora, ¿qué es un clúster de ventas? Bueno, es un profesional, digamos, altamente entrenado que entra a, o primero, conoce el de la empresa y entra al final del embudo de ventas con el afán de ayudar al prospecto, ayudar al potencial cliente que ha entrado en el embudo y que tiene esa, y que se va a tener una reunión comercial con el afán de ver si se ejecuta o no se ejecuta la venta, ¿sí? Entonces, esto a través de una sola llamada, puede ser llamada telefónica, puede ser por Zoom o por cualquier otra conferencia digital, digamos, o una reunión digital, ¿no es cierto? Pero, digamos que, básicamente, es asegurarse de que el cliente sea el adecuado. Por eso es importante también que el empresario pueda contar con embudos de venta que le permitan calificar de manera óptima a ese potencial cliente, ¿sí? Y lo bueno, una buena noticia para los empresarios es que el empresario cierra riesgos. ¿Por qué? Porque al final el empresario paga un clúster de ventas solo cuando se realiza la venta, no antes, ¿sí? Entonces, claro, y esto habla, digamos, esta seguridad con la que un clúster de venta entra y te hace esta propuesta como empresario, es porque realmente tiene la confianza, la capacidad, las habilidades, las competencias para conseguir esto. Y planteado en base a resultados, pues, digamos que es una oferta difícil de no valorar, ¿no? En todo caso, alguien también me sabe preguntar, bueno, Katia, ¿y qué de diferencia tiene un clúster de ventas de alto valor con un vendedor? O sea, es el típico ejecutivo de ventas. ¿De qué me estás hablando, Katia? Bueno, sí. A ver, vamos a ver. Un clúster de ventas está especializado, como habíamos dicho, en la parte final, en la parte del cierre de la venta. Es decir, ya un cliente que ya ha visto la propuesta, que conoce de qué trata, que ha interactuado con la empresa de varias formas, ¿no es cierto? Y que esté interesado en una solución en particular. Al final ya, para ver si se cierra esa venta, ahí entra el clúster de ventas. Esto por un lado. Por otro lado, un clúster de ventas es un profesional altamente calificado que, pues, está en la capacidad de manejar cualquier tipo de objeciones, cualquiera. Y a esto me refiero a que, pues, la gente normalmente que te dice, pues, ah, no tengo dinero o no tengo tiempo o esto no es para mí o típicas como, por ejemplo, esto me suena a fraude o por qué yo tendría que pagarte a ti si esto está mucho más caro o por qué eres más barato. O también puede pasar, ¿no? O sabes qué? Estoy barajando otras opciones y no sé si me conviene. No sé si esto es para mí o esto me huele a estafa. En fin, cualquier otra. O la típica también, ¿no? Estoy buscando o necesito, ¿sabes qué? Me parece todo bien, pero necesito consultarlo con el personal, el socio, la pareja, quien sea, ¿sí? Y, pues, incluso estas que también son fuertes que dicen, no confío en ti. Es que no confío en ti, no confío en la empresa. Bueno, todos estos tipos de objeciones que, digamos, un ejecutivo de venta entraría en desesperación o cambiaría ya su postura, pues, un clúster de ventas de manera natural lo maneja para conseguir que esa objeción realmente se disuelva. Para ser el caso. O si es que es una objeción real, pues, realmente busquemos la solución. En todo caso, también algo interesante que a mí me gustaría aportar que hace un clúster de ventas es que no persigue al cliente. No estamos hostigándole, no estamos llamando, no estamos insistiendo, ¿sí? Es en la reunión en la que se pactó con el potencial cliente, ahí se sabe si se cierra la venta. Máximo lo que se puede conseguir, si por obje necesita validar algo, alguna información más, conseguir un compromiso por parte del potencial cliente para una próxima reunión, no más. No hay esta típica persecución, ¿sí? Entonces, ahora, y aún así la gente me dice, pero Catea, en una sola llamada tú vas a poder cerrar la venta. Y es porque, claro, por supuesto que sí. Si el cliente, ojo, es calificado, es decir, si el cliente realmente necesita la solución, la propuesta del empresario, ¿no es cierto? Y va a haber un match, es decir, va a haber un win-win, ¿sí? Realmente esa propuesta del empresario también es sólida, existe una transformación de por medio y el potencial cliente la necesita, ¿sí? Se va a dar la venta. Pueden haber algunos factores, ojo, no todas las ventas se van a cerrar, o sea, no estamos hablando de una tasa del 100%, ¿sí? Porque van a depender de diferentes factores, como de pronto el compromiso en realidad, o que realmente, bueno, una serie de situaciones que se valoran dentro de la propia reunión. Ahora, lo que sí es importante y es relevante tomarlo en cuenta, es que no hay técnicas ni cosas para engañar al cliente. No se trata de eso, se trata de generar valor, de buscar que haya una conexión donde tanto el potencial cliente como el empresario ganen. Esto es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, bueno, y mucha gente a veces dirá, bueno, ¿será que tengo beneficios? Claro, ¿cuáles son los beneficios de un empresario contratar un closer de venta? Pues bueno, ya habíamos hablado del funnel de venta, es optimizar este funnel. Un empresario invierte muchísimo dinero en publicidad, en generar contenido, en hacer la web, en pagar en publicidad, para pagar a los expertos. Es todo un proceso y ahí invierte tiempo, dinero, recursos, lleva mucho tiempo. Optimizar este embudo para que al final de todo este esfuerzo, en vez de un cliente, te vengan 5, 6, 7, 8 clientes adicionales por mejorar la tasa de cierre. Por supuesto que es un beneficio. Y obviamente hemos hablado de que también uno de los beneficios es aumentar la tasa de cierre. Y obviamente el empresario va a facturar solo en función, o más bien el closer de ventas, le facturará al empresario solo cuando se genere la venta y cuando el cliente haya pues comprado, ¿no? De esto se trata. Así que pues bueno, al final por eso les quiero comentar que si tú estás interesado justamente en trabajar con closer de venta para tu empresa, obviamente nosotros estamos hoy trabajando con empresarios que tienen soluciones mayores de 5,000 dólares, pues si te interesa te invito y te dejo en las notas del programa que vayas a katiaman.com slash closer, que es nuestra solución, closer para, estoy yo como closer de ventas y mi equipo que también son más closer de ventas que te podemos ayudar a estos beneficios, a conseguir estos beneficios. Así que si quieres que este 2022 rinda, que puedas llegar a tu forecast planeado, a esa meta de ventas planeada, pues contáctanos y ahí está la información. Así que pues nada, sin esto, con esto nos quedamos y les quiero invitar a que sigan escuchándonos el podcast el día de mañana, rematando la semana, rematando la semana con el videoblog de Katia, no se lo pueden perder, donde les contamos las experiencias de un aseo dirigiendo su agencia de negocios. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.